Me ves otra noche y no sale mi cabeza Es que solo pienso en como tu me besas Nena pa' mi tu solo eras mi princesa Y a ti solo te traté con delicadeza Y es que tu me puedes olvidar Pero acepta que de tu vida no me vas a sacar Yo solo quiero esta noche pa' poder recordar Pero así es mi suerte y me toca olvidar Me toca olvidar y pensar en lo que fuimos Pero siempre recuerdo el día que nos vimos La fecha y la hora de la vez que lo hicimos Pero siempre vuelve a lo mismo Y tu dices que me quieres Pero me quieres adentro de un Mercedes Me aman personas y me odias por redes Nena porfa dime que es lo que quieres Que me sigo haciendo daño con tu recuerdo Nena me sostengo Por eso es que vengo A decir lo que estoy sintiendo por ti Dime si sientes algo por mi Que a veces me hago daño pensando en ti Y yo te sigo esperando aquí Que Yeah, yeah, yeah Ey, como saben Sin límites En C-Beats En los controles de siempre No fallamos ninguna Ningún género Ustedes saben como es Sin límites Espérate